La gran mayor parte de estadounidenses quieren aborto seguro legal y no quieren intervención gubernamental, repito. Y eso independientemente de si la persona es un votante registrado demócrata, republicano, independiente, si se considera conservador, liberal, si tiene cincuenta y tantos años o veintitantos años, hombres, mujeres, de cualquier raza, etcétera, etcétera. Bienvenidos a otro episodio de Sorbo Electoral USA, una coproducción de Bloomberg Línea y Bloomberg News. Soy Jimena Tolama y me acompaña en la conducción Carlos Manuel Rodríguez. Como en toda elección, siempre están los temas más sensibles que preocupan a los ciudadanos. La forma en cómo los candidatos los aborden dentro de sus propuestas puede impulsar su campaña o bien ocasionar todo lo contrario. ¿Qué terreno pisan Donald Trump y Kamala Harris cuando se habla, por ejemplo, de derechos reproductivos, la migración o temas microeconómicos? Nos acompaña Alejandra Soto, portavoz de Planned Parenthood Federation of America, por décadas periodista abordando asuntos de política, justicia social e inmigración, y quien ahora utiliza su experiencia para apoyar en la organización y campañas políticas que promuevan los derechos a la salud sexual y reproductiva. Hoy nos da su perspectiva sobre estos temas y qué tan efectivo les está resultando el discurso a los candidatos que quieren quedarse con la Casa Blanca.